pero amigues me dio pues mire tú me dijiste que este pichón no volaba papá es el mío que el pichón no volaba así también mire lo que salió está en manada con eso con su maíz era solito y viene que semana era tres por arriba un buen reguero de pichones anda todo el mundo en el aire se trancó la ceniza a loquito por salir el pichón ese que me trajiste mío mira el humado, el humado olivlanco y la motilla como andan el de adelante, este de aquí adelante es el humado olivlanco mira la motilla de arriba mira como andan las dos naves mira por allá viene entre entizado, mira como viene aquello mira como vienen aquello mira como vienen esos y 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 hay seis hay seis pichones afuera hay un bando por allá mirados por aquí se formó la gozadera pero aquello como se puso ahora mira como se puso para ello están los gavilán atacando los gavilán atacando en todo tan casado para mí que el azulito va a ser macho para mí que el azulito va a ser macho mira qué bonito el azulito mira cómo va linda y todo no sé cuáles serán esos dos por aquí y aquí vienen dos aquí viene uno este este de abajo de un mal y blanco este es el amor y blanco por el vuelo pies es ese es el mal y blanco y la motilla bien atrás y y ahora ceniza tira en plancha la ceniza tira en plancha dándole a los pichones que están aquí afuera a estos dos pichones mira qué tiradita en plancha y ahora como viene sumar y tal y blanco va a estar lindo mira yo creo que ese es el pichoncito azul me a no no es un palomo auto es un palomo auto pero aquí hay dos más la ceniza la ceniza tiene el bafle puesto mira por ahí hay pichones por ahí por casi el lobo laboral mira como viene el humal y blanco ese mira como viene eso mira como venía eso miren como venía eso miren como venía eso 3 pichones faltan los dos azulitos y la vallita para que mira que como se puso que hay mi madre quien es quien ahora y mira dos aquí estos son los dos azulito me parece y estos son los dos azulito viene faltando la vallita que no le ha visto entrar aquí en zona vamos a matar a la vallita metida la vallita será esa que viene por ahí no es un palomo auto ahí saco mucho y todo eso es un palomo auto ese palomo no es aquí no sé quién será el palomo ese palomo pintado azul aquí viene el humado la moteada y uno de los pichones azul aquí llegaron cuatro dentro la moteada dentro la moteada este es uno de los azulitos siguieron los dos azulitos y el humado y blanco ahí volvió a salir la moteada el humado el humado y blanco siendo le tiró a los pichones le hizo tiro ahí cayeron los azulitos pero la moteada viene por ahí atrás la moteada falta la vallita que seguro estoy que está metida en el otro bando ese que hay por allá el azulito que ella quiere abrirse que lindo está el humado el blanco en el momento como tratando de marcar cajón ahí tiene que estar la vallita en ese bando tiene que estar metida la vallita el que salió con la motiá el que salió con la motiá ahí viene la motiá y el azulito viene faltando la vallita la única que viene faltando vamos a ver ahora la vallita tiene que haberse quedado por allá en realidad con el bando que es que había por allá un buen reguero de pichones y faltan cinco que vienen en dos días para acá arriba este año va a ser para sacar pichones y y y y y y y parece que la vallita se quedó extravía, mira el bando por ahí ella tiene que estar metida ahí salieron dos a volar ahí les contaré si vira o no vira la vallita no quisiera equivocarme pero me parece que esa que viene ahí es la vallita me parece que esa que anda ahí, esa es la vallita anda en las nubes, estaba metida en la banda con todos los otros pichones vejala ahí, vejala ahí marcando, vejala aquí marcó la casa que clase de cabeza tiene esa pichoncita me tienen un bando como de 10 pichones déjame bajarme porque ella es arisca, ella y el hermano son mira nada más que me bajé del techo y contigo eso no entró, ahí le salió el olivlanco perfecto, ya el humado el olivlanco la tira ahora ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.